Todos lo querían ver en el canal, todos querían que viniera este personaje El día de hoy chicos, mi primera partida con Bellota Vamos a ver que tal se nos da, estoy muy emocionado, tengo muchas expectativas sobre este personaje Lo poco que he podido verlo en las partidas que he estado jugando Se ve que es bastante fuerte, bastante potente, muy aguantador sobre todo Ya saben, algo similar a lo que fue el plantorcha en Garden Warfare 2 Así que vamos a ver, a ver que tal, a ver que tal se nos da Tengo bastante, no sé, curiosidad de ver como podría yo hacer una partida con este tipo de personajes Sobre todo creo que donde más brilla, obviamente, es en la parte de... Vaya, cuando se convierte o cuando llama a su amigo el roble Es donde está realmente la fuerza y el poderío de esta bestia Vamos a ver si puedo llamarlo aquí, aquí en medio de todo el desastre, sí, sí, ¿por qué no? Sí, 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 ¿por qué no? Aquí en medio de todo el desastre A ver si me hicieron por aquí una curación, la verdad que estaría bastante bien A ver, por aquí había un girasol Vale, ya me están curando Vamos a ver qué tenemos por aquí Disparos de 20, 28 Bien, disparos de 20, de 28 Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale ¡Oh! ¡Se la he pegado! Justamente le pegué la... Bien, otro más Perfecto, sacamos primer nivelito por ahí Vale, bien Vamos a ver Vamos a ver, un poquito aquí de daño Vale, tiramos esto ¡Vamos! Vamos a sac... ¡No! ¡Uf! Justamente alcanza de salir de ahí Me tiro así Vamos a ver Recargamos Bien, entramos justamente ahí Vale ¡Uf! ¡Nos movemos! ¡Y esto va de esto! ¡Ey, ey! Se vio ahí como todo el lagoso, ¿eh? ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante! Esto es muy lento ¡Es muy lento! Oye, vaya primer jardín, ¿no? Vaya primer jardín Oye, la movilidad que tiene con el dash ese que te avienta hacia la dirección que tú pongas Bastante interesante Y ya tenemos de vuelta el roble Es que ya lo tenemos de vuelta ¡Tiene... ¡Oh, no! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! ¡Oh! ¡Me quedó uno de vida! Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Lo saco aquí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Con uno de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Bien, me curan y todo No puedo creer que haya... Que haya aguantado con uno de vida No sé dónde está la gente Ya digo, creo que es su mayor potencial En tema... Daño, aguante Y que represente realmente una amenaza Creo que es en... En modo roble Muy bien Este va a estar aquí, ¿eh? Muy bien A ver si nos curamos ¡Uf! Bien, nivel 4, chicos ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Me alcanzé a salir! Según yo me alcanzaba a salir Lo tenía justamente en la espalda Bueno, va, va No pasa nada No pasa nada, chicos De momento, vaya Personaje con mucha acción, ¿eh? O sea, personaje con mucha acción El problema es que el equipo ya capturó ¡No! Eso no me gusta No me gusta para nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si la partida se nos... Se nos acaba muy prontito Ya saben que... En este juego me está dando tiempo a veces hasta de jugar dos partidas en un mismo La verdad es que hay partidas que duran nada O sea, 12, 13 minutos Que se me hacen demasiado poco La costumbre de Garden Warfare 2, pues... Era algo muy distinto Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tenemos por aquí Nos vamos moviendo De repente de tanta velocidad Está como que... Como que se buguea un poco, ¿no? A ver Vale, tenemos disparo automático Que hace de 4 a 5 puntos, me parece Vamos a ver si alcanzamos Allá va Allá va Creo que se me va a escapar este soldado Bien Uf, cuidado Bien, nos movemos Vamos a ver si aquí... Logramos sacar aquí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Cuando sacas a Bellota Digo, cuando sacas a Roble Te dejas con la vida que tenías ¡Ah! Pensé que era como el match De zombidito Que caía con la vida completa ¡Ah! Bueno, interesante ¿Eh? No, no sabía O sea Intenté hacerla ahí con uno de vida Pero, ¿qué pasa? Que también te quedas con el uno de vida Entonces, no es rentable Hay que sacarlo cuando tengas vida completa Vamos a ver aquí, por ejemplo Tengo los 75 puntos Que se me transforman en 300 Así sí No sabía, ¿eh? No lo había pensado de esa manera Bien Otra afuera Bien ¡Oh! ¡Qué buena! Se lo pegué Le pegué la bombilla esa La pegajosa ¡Vámonos! Bien Vale, salimos de aquí Vamos a ver ¡No! ¡No! Me quedé callado y todo Porque no sabía que iba a pasar No sabía si me iba a ganar Si me gana Si me gana Buena, buena ¿Cuántas kills llevamos? Déjenme echar un ojito Tres de kills El top está en 16 de mi equipo Y del equipo enemigo Está en Tres kills ¿El top enemigo? ¡Tres kills! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, muchachos? Bueno Venga, va El problema Que ya estamos en Fase final Bueno Digamos Cuarta Cuarto jardín Cuarta zona Y después de esto Viene la destrucción De lo último Del mapa Ya digo ¿Cuántas llevamos de grabación? No llevamos ni 10 minutos Yo creo No Eso me pone muy triste Bueno Igual y juego dos partidas Díganme en comentarios Es que a mí me parecería muy corto Subir una partida de No sé De 10, 12 minutos La verdad La costumbre que ya tenemos aquí en el canal De partidas De videos de más de 20 20 minutos Todos los días No sé Yo sé que la gente ya lo tengo Súper acostumbrada A subir videos así Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hacía? No sé qué hacía Este bot fuera Bien Otro nivelito más Estamos ya capturando Chicos Y no van a poder defender esto Estamos muy fuertes Muy bien Vámonos Bien Vale Cúrame, 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 cúrame Bien Otra afuera Vamos 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 Me están curando No Ya era demasiado Estaban todos al fondo Estaban disparando Y haciendo mucho daño Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Nos tiramos con esto Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Y es que reapareces Y ya tienes de nuevo el roble Eso me parece rotísimo Eh Que nada más reaparecer Ya tengas el roble de nuevo Es que aquí yo puedo De nuevo tirarlo Ya está Bueno, igual eso no fue tan Eso no fue tan bonito Eh Igual eso no fue tan bonito Uff Vale, bien ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 20 bajas, chicos Bueno Para hacer una partida Que llevamos Ni 10 minutos jugando O sea, literal Ni 10 minutos No vamos tan mal Eh Tengo Científico Entonces yo vengo aquí Me tiro esto así Cuando tengamos buena vida Es que entonces Lo mejor es siempre jugar con roble Porque Te conviene tirarlo desde el principio Para que tenga la vida completa Entonces realmente no O sea Conviene siempre estar jugando Con él En serio Se me va a ir a uno de vida Uff Pensé que se me iba a ir a uno de vida Vamos recargando No 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 puedo hacer nada Tuve que salir de ahí, chicos Iba a morir Iba a morir Y ya lo tengo otra vez ¿Qué? Esto está rotísimo Si lo acabo de tirar Y mira Lo vuelvo a hacer así Me vuelvo a ir Espero curarme A ver Espérate que me curo Vale Y ya lo empiezo a tirar Y ya lo tengo otra vez Esto está rotísimo Esto está rotísimo ¿Pero qué dices? Esto es Esto es infinito ¿Eh? Esto es Es que ahí me puede haber salido Esconderme Y tirar otro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso está rotísimo ¿Qué? ¿Qué el enfriamiento? No No se O sea A ver El enfriamiento se empieza a hacer Desde que lo usas Mira Yo hago así Voy Y me escondo por aquí No Igual Soy muy grande Soy muy grande Y para ese tipo de cosas Si ZPG Soy más objetivo Bastante fácil ¿Eh? Vale chicos Nos queda un minutillo Vale Eh Vale bien Por aquí no hay nadie Vamos para allá Bien Dale Yo aquí saco esto de volada Vale Vale Bien Seguimos Tronquitos 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 No Ahí tenía que haber salido Se acaba la partida Por aquí chicos Mi primer partida No nos ha durado Ni 12 minutos Me parece O por allí Ha sido muy poco Se acaba Yo ni siquiera voy a llegar Y de hecho La fase del final Y nos vamos a romper No sé ni como se rompe Ahora que lo pienso No sé ni como se rompe Ahora que lo pienso Tú No sé ni como se rompe Ahora que lo pienso ¿Dónde se tiene que disparar? Ah yo creo que a donde están Los hoyitos rojos Lo más probable Ah no sé Me he cegado Me he cegado Tengo que admitirlo Me he cegado muchísimo Con Con Bellota O sea era mi primera partida Hubo 2-3 momentos que Pa 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 Estaba reventando un montón Entonces creo que Creo que Estuvo bien O sea mi primera partida Me da un poco igual Perderla o ganarla Realmente Era Era enfocarme en mi experiencia En mi primera experiencia Con el personaje Y ha sido Uff Interesante Con mucho Mucho frenetismo No sé si esa palabra exista Pero Con mucho Con mucha acción Mucha mucha pelea Vamos a ver marcadores finales Voy a entrar A otra partidita Obviamente Porque Esto ha sido demasiado poco Para mí Vengo de Años subiendo Garden Warfare 2 Con videos de 25 minutos Todos los días Como para Subir hoy un video De 12 minutos O sea no Esto a mí Esto conmigo no va Así que chicos Díganme que ese soy yo Dime que ese soy yo Dime que ese ¡Pum! 27 kills En mi primera partida Bueno Ni tan mal Ni tan mal Así que chicos Pequeño corte Para no alargar mucho más En caso de que la siguiente partida Nos dé un poquito más de tiempo Así que Pequeño corte 27 eliminaciones Y vamos Con la siguiente Bueno chicos Otra partidita A ver que tal se nos da He jugado una antes Que no sé Dependiendo cual me salga mejor Si esta o la anterior Las habré metido En el video Pero definitivamente Creo que merece la pena Meter un par No sé Es que una sola Dura muy poquito Sinceramente Estoy muy acostumbrado A subir videos Más largos Más extensos Creo que igualmente Ustedes los disfrutan Decidme en comentarios ¿Les gusta que suba Solo una partida Aunque sea corta? Como la de antes Que ha durado 12 minutos Creo que No sé Preferiría meter un par Aunque el video Durara 25 No sé Es que He estado subiendo videos Durante mucho tiempo De esta duración Y creo que la mayoría Del canal Ya están acostumbrados Así que vamos a ver Que tal nos sale Esta partidita Nos toca capturar Vamos a ver Vamos a ver Que tal se nos da Y bueno Ya para cuando un poco más El personaje La verdad es que Es un abuso El tema del A ver aquí Vamos a ver Bien Tenemos esto por aquí Donde no nos vean El tema este del Del roble Es que Lo tienes Todo el rato Vamos a ver Bien Recargamos por aquí Un poquito Vamos a ver Bien Bien ¿Hasta dónde llega? Oh Que si le llegó Hasta allá Bien Sigamos Bien Vamos recargando Por aquí Oh Tengo Tengo una bellota Arriba de mí Me acabo de dar cuenta Aquí voy Chicos Aquí viene Su peor pesadilla No No Me aturdieron Ah Me aturdieron Solo fue porque Me aturdieron ahí ¿Cuántos kills me hice En esa primera jugada? Me hice 5 Ni tan mal Ni tan mal Todo mi equipo Está en 1 En 1 y en 0 Y yo estoy en 5 Así que perfectísimo Vamos 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 Y es que aquí es volver Acomodarte por aquí Por algún spot Y volver a sacar El roble Es que no hay más Es que lo tienes todo el rato Es que si lo tienes todo el rato Mira Yo no me quejo ¿Sabes? Yo Ahora que lo estoy utilizando Pues por mí Perfecto Mira yo Yo reviento más Tremendo troncazo Que le acabamos de meter ahí Tú Tremendo troncazo Tú Tremendo troncazo Venga Sigamos Ven acá Vengan para acá ¿Se quedó algo? ¿Se quedó como Como bugueado? ¿O soy yo? Siento que se quedó Un sonido bugueadillo Ahí como Soy su peor pesadilla Soy un enorme tronco ¿Vale? Se quedó Bugueado un sonido Ahí eh Como si estuviera Una bellota Encima de mí Disparando Se quedó Se quedó Un sonido De una bellota Como si estuviera Yo disparando Como si estuviera Alguien disparando Encima de mí Y no hay nadie Están todos A uno de vida Aquí No puedo creer Que no le haya dado Eso Se quedó Toc, 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 toc Espero que no sea Muy molesto Y que se escuche Pero cuando saco El roble Se quedó Como si Estuviera alguien Estuviera así Algo así Así como Toc, 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 toc No sé si me alcanzan Escuchar Espero que ahorita Se arregle ya Porque ya voy a sacar Otro roble diferente Pero no lo sé Oye Está saliendo bien La partidita esta Sinceramente Vamos a ver Qué tal Y es que Llegas aquí Y otra vez Lo mismo Otra vez O sea Es que no hay más Es que esto Está tan rotísimo Que otra vez No, sigue bugueado Esto sigue bugueado Es que yo me meto Como si nada Mira tú Agua aquí Ah Ahora sí me reventaron Me iba a salir Me iba a ir hacia un lado Y iba a sacar otro Donde nadie me viera Me metí de más Ya ahí Me metí de más Me metí de más Y el equipo Pues ya haciendo la capturita Pues bien Pues bien Vámonos Pues vámonos chicos Ah, míralos Aquí van Aquí van Aquí van Aquí andan Aquí Míralos Bueno Una pequeña kill Aquí Ahí sí me gana Quería probar A ver si me lo podía tanquear Pero no, no, no Que va, que va, que va Me revienta Me revienta Mis 75 puntos de vida Me pesan Ah, me reviven Cuidado Dale, te ayudo Vale Roble, roble, roble Aquí, 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 aquí Aquí como que nadie me ve Pum Ahora sí ¿Quién quería pelear? Recargamos esto No tengamos nadie Por la espalda Bien Otra fuera Por ahí Voy a salir de aquí Porque voy a morir No ¿Cómo me matan Allá arriba? ¿Cómo me matan? Ah La guisantrayadora Dije ¿Cómo me matan Allá arriba? ¿Cuántos kills llevamos? 17 Ya Oye Oye, oye Nada mal, eh El problema es que Mi equipo está capturando Muy rápido Bueno Y llegas aquí Y otra, roble No sé, chicos Lo siento No es mi culpa Que esto esté así De balance No es mi culpa Que esto esté así De balance Yo lo siento, eh De verdad Es que de verdad Yo lo siento mucho Pero No es mi culpa Que esto esté así De balance No puedo subir Qué discriminación, ¿no? Solo porque estoy gordito No puedo subir Mi personaje está gordito Y no puede subir Le pesa el cuerpo Me voy de ahí Me escondo por aquí Bien Y sacamos otro Ya está No hay ningún problema Te vas a escapar No me lo puedo creer Eso de que se me escape La gente así A uno de vida A veces me sorprende Demasiado, eh Sinceramente Bien Vamos por aquí Cuidado con eso En serio ¿En serio? ¿Solamente me da asistencia? Que yo le hice todo el año Hola Bien Regenérenme la vida Tenemos por la espalda No Ah El zombidito ese Mira Pone cara ahí Como de malvado Míralo, míralo, míralo De repente pone una cara Así como de enfado No sé por qué Esos gestos No los hacían En Garden Warfare 2 O sea Gestos con la cara Como de enojo Y de repente Están contentos Eso no lo hacían Ese de ahí Fue el que me mató Tal vez si pudiera subir Esto no tiene doble salto No No En lo que tú tiras eso Yo saco esto Bien Cargamos esto por aquí Vamos No puedo creer que no No Mira donde me quedé No Si me vieron Yo dije A ver si me hago ahí El sneaky Sneaky Que nadie me vea Que va Que va Venga va Oye Ya se puso la pelea Bastante Complicada ahí O sea Ya está como batalla Campal ahí Venga va Aquí va a venir Uno con batería Vamos a caer eso Por aquí Antes de entrar Vamos A por la batería Ahí está Vamos a quitar eso Primero ¿Este dónde cree que va? ¿Este dónde cree que va? Revientelo Ya lo dejé a poquita vida Dale aquí te cubro Nos alejamos del zombidito ese Bien Está aquí arriba Queremos tronco Tremenda pelea que nos acabamos de dar con este Tremenda pelea No, 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 no No lo revivas No lo revivas Dije ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Vamos, cúrame, 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 cúrame ¡Oh, vamos! ¡No, no, 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 ya ha durado muchísimo ya ahí, eh ¡Ah, se acabó la partida ya! ¡Ah! Estaba súper constrante en plan Tratando de gatillar a muerte para disparar lo más rápido posible Todo el rato recargando Aguantando ahí con la curación ¡Uh! Vamos a ver en cuántas nos hemos hecho al final De repente cuando me puedo jugar con tanta energía no sé, me divierto mucho Me divieta muchísimo Vamos a ver ¡No, otra vez se me bugueó! En este mapa es donde se buguea la parte de las plim, 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 plim de quien ganó la partida Pero bueno Da un poco igual Quiere ver marcadores finales ¡Dame los, dame los, dame marcadores finales! ¡Vamos! ¡Sí! ¡27 kills! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, bueno! ¡Dos top kills! ¡Ni tan mal! ¡Dos top kills! Sí, mira, maestro de asistencias de revivir y de curaciones El girasol ese ahí, eh Bien ahí, bien ahí Bien ahí, chicos Pues nada, espero que hayan disfrutado mucho del video del día de hoy Dejen un buen like Si eres nuevo, suscríbete Subo muchos videos de Battle for Neighborville Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!